No, aquí viene, que silenciosa esta muchacha, que paso, ganadora Repetimos una vez mas, 22, 20, 52 Alguien tendra ese ticket, alguien por ahi, revisemos, revisemos por favor Nadie, nadie, nadie 22, 20, 52 Al parecer no hay nadie, pero vamos a continuar Bien, allá están mencionando que tienen el numero, así que corra, 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 corra Ya viene, ya viene, ya viene Corrale, corrale, si no, la bicicleta lo va a dejar Por allá, por allá, por allá Vamos, vamos Quiero que nos colaboren Vamos a ver, vamos a ver Ahí viene un niño, creo que es un niño Yo creo que es un niño Yo creo que es un niño Vamos a ver Cabal, veo un niño Dale, corre campeón, corre, corre para la bicicleta 52 Muy bien Ahí saca el niño, lo trae corriendo al papá, miren Ahí viene, de ese lado, aquí está, aquí está Jalalo, jalalo a tu papá, jalalo Dale, corre, ahora, corre No querés, no querés la bicicleta Corrí, corre, vamos Dale, dale, seguí Dale, dale Alcanzá al payaso Muy bien Alcanzálo, alcanzálo Vamos a verificar si es ese niño Vamos a verificarlo Muy bien Vamos a ver Estamos verificando Muy bien Muy bien Es otro ganador Así que Tu bicicleta, agárrala Mi llave Vuela Subite Se llama Ernesto, el ganador Dale, dale, arrancala Dale Vuela No hay tiempo para perder Aún nos falta un bar Y vamos a continuar Con el siguiente número Vamos a ver desde aquí 22 29 62 Vamos, vamos Vamos, vamos El número 22 29 72 ¿A dónde? ¿Alguien por acá? Allá Yo creo que Muy bien Vamos a esperar Vamos a esperar un poquito Vamos a ver Durante el momento de espera Este Tenemos un anuncio Una información A los servidores Delegados Corra, corra Que el grupo de Castillo del Rey Posee los dulces Para empezar a repartir Así que A todos aquellos servidores Quien nos colaborarán Así que En este sector Hortelado Y derecho Está Castillo del Rey Para poder repartir Los dulces Dale Corra, niña Corra, niña Corra, corra Corra Vamos a ver Acá viene una princesa Hermosa Con su madre Con su encarada Vamos, vamos Muy bien Vamos, vamos Princesa Vamos, tu bicicleta Tu bicicleta Vamos a ver La tóngola Vamos a ver ¿Correcto? Muy bien Eso Felicidades Mira tu bicicleta Una hermosa bicicleta Color rosado Sofía Vamos Sofía Mira Sofía Hacele Sofía Hacele Vuela Muy bien Aplausos Felicidades Muy bien Ayúdale Vamos a hablar Seguimos con Las hermosas bicicletas Y el número siguiente Vuela Tan, 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 tan Hoy sí Vamos a ver El 22 30 33 El 20 22 30 33 Ah Muy bien Acá Acá creemos Aquí Aquí nomás Corre No olvida No olvida No olvida La hija Corra 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 Vuela Que cansada Vino Cabal No No Ay No No Repetimos el número 22 32 30 33 Ah Corra 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 Es una princesa También Sí Vamos a ver Corra Vamos a verificar Ese número Vamos a verificar Ese número Vamos a verificar Todo eso Movemos la tómbola Muevala Mueva 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 Ella es Sí Vuela Subite 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 En su bicicleta Vuela Arranc Ahí la lleva Mira Muy bien Y continuamos Con el siguiente número El siguiente número Es 22 26 37 Repetiendo 22 26 37 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? 22 26 37 ¿A dónde? ¿Alguien puede tener ese número? 22 26 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Hay alguien allá al final? Levantemos la mano Si tienen ese número Allá Allá Pero estamos Para atrás Allá Vamos a verificar Con su encargado Vamos a esperar Vamos a repetir el número Para que usted lo pueda verificar 22 ¿A dónde? 26 37 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Muy bien Mientras Vamos a mover Esa toruna Yo he perdido Ando Puede ser que usted sea El próximo ganador Muy bien Alegrémonos Por todos aquellos Que han ganado Hoy esa bicicleta Míreme Porque es una decisión Para ellos Corra Corra Por su bicicleta Con su padre Corra Vamos a verificar Ese número Vuela Vamos a verificar El número Vamos a verificarlo Muy bien ¿Cabal? ¿Sí? ¡Correcto! ¡Felicidades! ¡Vuela! Mira tú Una bicicleta Una bicicleta ¡Morada! Alejandrita Se han ganado Una bicicleta ¡Vuela! ¡Mira a ver! ¡Felicidades! ¡Subite! 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 ¡Muy bien! Seguimos con otro número ¡Eso! ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Recuerde Verifique 3599 Repitiendo 22 35 99 Pero vamos a ir a treer ¿Alguien tiene ese número? ¿Quién tiene ese número? Levante la mano ¿Dónde está? ¿Dónde está? Repitimos una vez más 22 ¿A dónde? ¿A dónde? 35 99 ¿A dónde? ¿A dónde? Levante la mano Si usted lo tiene ¿Alguno lo tendrá? No, yo creo que no Porque nadie se levanta Repitimos una última vez 22 Yo creo que si fuera el ganador Aquí en esta fila Sí, aquí 99 Quebrando todo el montón de cien Muy bien Al parecer Nadie tiene ese número Puede ser que nos lo hayan dado Pero vamos a continuar Otro número Vamos a ver otro número Yo quisiera una bicicleta esa Pero no me dieron ticket Muy bien Ya tengo 20 años Continuamos Y el siguiente es El número 22 22 32 22 22 32 Vamos, vamos Chequeamos nuestro ticket Chequeamos nuestro ticket Porque tú eres el próximo O próxima Ganadora Allá levantan la mano Vamos a verificar Si es Vamos a verificar El número Vamos a verificar Vamos a verificar ¿Cómo? 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 No, no, no es ella No es ella ¿Ella? ¿Tampoco? Ay, Dios mío Repitiendo El número 22 Todavía está El ganador En ese montón De personas No lo encontramos Aquí viene Tú, tú ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Vos eres De verdad, de verdad? ¿Te sabes los números? Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo confío en él Yo confío en él Sí ¡Sí! ¡Eh, chérez! ¡Voy a ver los números! ¡Oh, oh, oh! ¡Mírala, eh! ¡Vuela! ¡Una bicicleta! ¡Sí! ¿Subiste? ¡Muy bien! ¡Vuela, Steven! ¡Vuela, Steven! ¡Vuela! ¡Come el siguiente número! Yo te la bajo Yo te la bajo Yo te la bajo Hasta el fondo Hasta el fondo Dale, dale, dale ¿A dónde? Se están yendo Se están yendo Estas bicicletas ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Pongamos atención A la siguiente numeración ¿A dónde vienen? El número es 22 27 50 Ahorita ¿Dónde vienen? Repitiendo 22 27 50 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No lo veo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde estará el preuñado? ¿Será una niña? ¿Será un niño? No lo veo Repetimos una vez más el número 22 27 50 ¿Alguno tendrá ese número? ¿Alguno de por acá? ¿A dónde? ¿Alguno de por acá? ¿Los que están ahí al final? ¿Los de este lado? 22 22 27 50 Al parecer No hay ganador No hay ganador Así que vamos a continuar con otro ticket Es que no es malo Hombre, mire pues Es que bueno lo que anda diciendo Muy bien Siguiendo con los premios Sí, yo te voy a ir para el baño Iba porque iba corriendo El número es Más que me engañaron 22 35 41 Repitiendo Huelo yo porque por aquí Levanta la mano ¿Quién tiene ese número de ticket? Para verificar Aquí viene este chelito No, no, no Repetimos una vez más ¿A dónde? ¿A dónde? 35 ¿A dónde? 41 ¿Alguno tendrá ese número? 22 35 41 Ahora viene Allá viene Devanta la mano Si viene hacia este lugar Allá viene Allá viene Allá viene Hoy sí Vamos a ver si es cierto Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde, dónde, dónde? Allá viene Vamos a esperar un poco Mientras ellos se acercan Y revolvemos Este tópola Yo si fuera papá Jalada Trajera a la niña Muy bien Gracias, gracias Por estar acá pendiente Gracias también A todos aquellos Que están viendo Esta transmisión Sin duda alguna También ustedes son El apoyo principal Para que todo este evento Se lleve Va contenta Va contenta Sí Vamos a ver Vamos a ver A verificar el número Verificando el número Tan, 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 tan Muy bien ¡Felicidades! Ven por tu bicicleta Vení Vení, subite Pita, pita aquí Hacela así Que se suba Que se suba Que se suba ¡Vuela! Muy bien Antes de seguir Con el próximo número Dale, dale Hacela aquí Los que se encuentran Sentadas Y tienen vacío ¡Vuela! ¡Vuela!